Primero que nada, estábamos todos esperando este partido, después de la pandemia, después de la cuarentena. Todos queríamos jugar este partido, el partido de Copa. No era lo mismo con el público, no había clima de Copa porque no había gente, no se sentía el mismo ambiente que hubo la vez pasada. Pero está, adentro de la cancha sí, cambió el clima, se sentía que era Copa y que había que jugarlo sí o sí, que había que meter todo y que era un partido muy importante para sacar adelante. Y por allá la primera que me queda, que me cobraron posición adelantada. Me agarré tremenda calentura porque justo me había quedado la primera, la primera plata que había tocado, justo había sido esa. Y por allá, cuando miré al línea, estaba con la bandera adelantada y me agarré tremenda calentura. Y después de eso empecé a agarrar la confianza, ya teníamos más el manejo de pelota nosotros, estábamos llegando más. Y sabía que estaba seguro que otra me iba a quedar porque en el partido siempre, siempre queda alguna. Te quedan dos o tres y esa hay que aprovecharla, ¿viste cómo es? Y no queda otra. Y justo se dio que al Indio, lo conozco muy bien al Indio, el Indio Fernández, que no es de mirar, ya sabe que jugamos con tres puntas y sabe que la meta ahí, las pelotas del Indio y justo se dio que le piqué por atrás y pude aguantar y ponerla ahí. Y una experiencia en Nodalia, yo cuando hice el gol, no lo podía creer, miraba a toda la gente y toda la gente festejando, no, no lo podía creer, no sabía ni cómo festejar el gol. Y salí para todos lados y por allá me encuentro con el Rusito y no lo podía creer. Se me cayeron las lágrimas por ser el primer gol y justo en Copa, eso me llena el orgullo y estoy muy contento. Todavía no he caído que hice un gol en Copa, pero está, todavía quedan 90 minutos para jugar y hay que aprovechar esos 90 minutos y poder traernos la clasificación para acá. Me imagino, en esa emoción habrán pasado imágenes de toda tu carrera, desde que comenzaste a jugar al fútbol y demás, y también el reconocimiento. Yo escuchaba, por ejemplo, un directivo de Fénix que decía que estaba seguro que ibas a andar bien por todos los goles que estabas haciendo también en las divisiones formativas, en tercera. Y bueno, me imagino que cuántas cosas habrán pasado por la cabeza en el momento de que la pelota entra y haces el gol, como tú lo mencionabas. Qué bravo, ¿no? Son muchos momentos vividos, cosas buenas, cosas malas, mucha mierda comida. Pero está, en ese momento uno trata de dejar de lado esas cosas y no pensar en eso y pensar solo en el partido. Y gracias a Dios se puede jugar ese gol y cuando llegó el gol yo no lo podía creer, no sabía ni cómo festejarlo, como te decía recién. Son cosas que, son momentos que hay que disfrutarlo, tratar de pensar lo menos posible y una vez que ya estás tranquilo empezar a reflexionar todo lo que pasaste en todas las juguelines, ¿no? Porque, quiera o no, hice toda la juvenilidad con Fénix y siempre de chiquito me soñé en vivir lo que estoy viviendo gracias a Dios y siempre es bueno reflexionar. En un momento justo cuando hice cosas me pasaron muchas cosas por la cabeza. Primero que nada la familia que siempre estuvo cuando uno estaba en la mala, cuando uno no lo citaba, cuando uno pasaba mal. Pero está, la familia lo principal y después estaban los compañeros que siempre te apoyaban, que era o no te apoyaban las buenas y las malas. Siempre estuvieron y siempre te dan confianza y todo esto gracias a eso. Y la verdad que estoy muy contento de lo que estoy viviendo y no me queda otra que seguir trabajando y no quedarme con esto, sino que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entrenar, entrenar y entrenar y que todo momento tiene su fruto después y se ve reflejado.